Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye, ahora le tengo una pregunta para todo el público televidente y los muchachos aquí. ¿Dónde se comen ricas pastas preparadas ante ti? Repito, repito. ¿Dónde se comen ricas pastas preparadas ante ti? ¿Seguro? Pues mira, pues la contestación correcta es en Subway. Inesperado, ¿verdad? Ya llegaron a Subway la nueva pasta creation preparada frente a ti con tus ingredientes favoritos. Escoge y crea tu favorita como la Meatball Marinara o la Chisi Alfredo. Saborea las nuevas posibilidades de Subway hoy mismo. Voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico. ¿Tú quieres bomba? ¿Tú quieres bomba? ¿Tú quieres bomba? ¿Tú quieres bomba? ¡Bomba!